¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me toca, me hace temblar Y que es tu presencia Que al manifestarse, tengo que cantar Y es que soy tan pequeño Que al tu tocarme siento Que voy a desmayar Y es que tu presencia No hay aquí la tierra ¿Con qué comparar? No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y es que cuando me tocas Con tu santo espíritu Yo no canto y tiemblo ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas Que el misterio existe Y que a mi dura prueba Conviertes en calma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla También tiembla mi alma Pero que tiene tu espíritu Y cuando me tocas Me da la bonanza No te puedo mirar Y te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y es que cuando me tocas Con tu santo espíritu Yo no canto y tiemblo Yo no canto y tiemblo No canto y tiemblo Gracias por ver el video.